Los asesinatos son investigados por la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Concepción. Durante la mañana de este domingo, el hallazgo de un hombre fallecido en pleno centro de Concepción impactó a los transeúntes que pasaban por calle Colo Colo, en esquina Confreire, en donde se encontraba la víctima de 35 años, tendida en el suelo. Según la información de carabineros, el homicidio ocurrió aproximadamente a las 7 de la mañana con 40 minutos, cuando el fallecido tuvo una riña con un desconocido que le propinó los cortes con arma blanca en su abdomen y espalda, heridas que le provocaron la muerte en el lugar. Según el fiscal de turno de Concepción, Alejandro Alí, el ataque se habría producido por rencillas anteriores entre esta persona y el agresor. Había sido por la muerte causada por rencillas anteriores que había tenido con el sujeto agresor. Se dispuso a la concurrencia de la brigada de homicidio, conjuntamente con el laboratorio criminalístico de la brigada de la Policía de Investigaciones, por cuanto no está identificado el CAE y es necesaria su identificación para los trámites posteriores. El Ministerio Público dispuso que la brigada de homicidios y el laboratorio de criminalística de la PDI queden a cargo de las investigaciones de los hechos y soliciten las cámaras de seguridad del lugar que captaron parte de la riña. Por otro lado, en otro hecho, otro homicidio se registró durante la noche de este sábado en la comuna de San Pedro de La Paz, donde un hombre de 46 años murió apuñalado en el zar de Boca Sur tras defender de una violencia intrafamiliar a su sobrina. La dinámica de los hechos fueron explicadas por el capitán de la sexta comisaría de la comuna, Christopher Candy, a quien señaló que fue tras una discusión familiar que el victimario decidió apuñalar al fallecido. Manifestaron que anteriormente habría ocurrido un problema familiar entre la pareja de su sobrina y el fallecido, en donde el victimario saca un arma blanca y apuñala en el sector del tórax a la víctima. Personal de carabineros se encuentra realizando las diligencias respectivas para poder dar con el victimario, ya que sería un sujeto conocido por la familia. La Policía de Investigaciones de Concepción se encuentra trabajando para dar con el paradero de los responsables de ambos homicidios.